Vehículos de empresas, si es posible... Ah, sí, estoy sin rol. No, ya estoy con rol. ¡Hombre! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, mi niña? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, bien. ¿Todo bien entonces? ¿Está bien entonces? Todo bien, todo bien. No, vine porque antes hicieron una llamada ahí a... ¿A dónde? Aquí, a la cadena Televisión Canaria. Mira, y tú has estado aquí esta tarde, ¿no? Sí. Ah, vale, porque yo vi antes que estaba esto de servicio, entonces digo, pues ¿estará alguno de mis muchachos por ahí? Sí, sí, estoy por aquí. Ah, entonces eras tú. Vale, era para saber si estaba eso funcionando correcto. Sí. Mira, hablaste al final con el Takeshi este. ¿El Takeshi? No, 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 no lo he visto. Ah, vale, vale. Es que no, no sé. Yo le mando un mensajito ahora, a ver si aparece. Sí, era por lo que te dije de su revista de coches y no sé qué movida. Ah, pero... Todavía no podemos hacer entrevistas a todo el mundo. Tenemos programada la del viernes, no sé si lo viste, con Lua. Sí, lo vi. Que estoy esperando a ver si se mete en la página ella también. Vale. Y como es ella la única presentadora, pues hay que esperar, mi niño. Estás así. Hay cola. De hecho, primero hay una entrevista a otro señor todavía. Vale. Perfecto, entonces. Muchachos, entonces me van a chiflar a mí. Tanto lío. Ahora tengo... Estoy esperando a ver si viene un muchacho para una entrevista, pero no sé. Está la cosa de hoy día. Bueno, ¿entrevista de qué? ¿De qué sorpresión vive? Igual. ¿Quiere trabajar aquí, muchacho? ¿Pero de qué? Yo creo que de reportero. Ah, vale, vale. Oye, ¿y viste? ¿Viste o no viste? ¿Viste lo que pasó? ¿El qué? ¿Viste en el...? ¿El qué? Ah, en Twitter. En el birdie, ese. El birdie, muchacho, el tuite, ¿qué es eso? Yo tengo birdie nada más. Yo no te escucho, ya está. Eso. Ah, vale. El birdie, el birdie. Ese. Mira, el birdie, ¿tú viste a los del heraldo ese? Sí, el heraldo canario. Nos están haciendo la competencia, muchacho. Periódico, objetivo y profesional. Eso será un muchacho nada más que estará haciendo cosas. Bueno, eso no es un periódico. Nosotros tenemos más que eso. No, claro. Yo me puse en contacto con él. Yo le escribí, claro. Yo le escribí por si quería ser reportero para nosotros, muchachos. Y digo, a ver si me pongo... Porque igual todo ese trabajillo le viene bien con un suerdito nuestro. Vamos a ver si se anima. Claro, claro. ¿Está bien entonces? Sí, pues a ver si me contesta este muchacho. Si no, quedé con él para mañana, para una entrevista a la tarde. El muchacho este me contestó. Montón de mensajes. Vale, yo ya... Yo ya lo tengo todo preparado. Tengo el uniforme y tuve que ir a renovar la licencia de armas que ya la tengo. No me digas. Y ya conseguí el arma y eso y ya a la espera de que todo empiece a rolar y tal. Ay, mira. Qué bueno entonces. Claro. Pues yo voy a esperar un poquito a ver si aparece el muchacho. Aunque podemos ir a la aventura ya si quieres. Y si el muchacho este no aparece... A ver. O si aparece, venimos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, como quieras. ¿Qué vas a hacer muchacho? Te vas a cambiar aquí delante de mí, achacho. Aquí, aquí. Ya está, no pasa nada. Pero oye. Ya está, ya está. ¿Me quieres chiflar a mí o qué? Mira a ver qué te parece el uniforme. ¿O prefieres otro tipo? Él se gobierna solo. ¿Está bien entonces? Claro. Está bien. Mi madre. ¿Ese chaleco es de verdad? Sí. De segurita. Lo pillé allí en la tienda de la Munatio. Ay, mi madre. ¿Está bien entonces? Hay que ir preparado. Claro, mi niño. Estaría bueno si los demás chiquillos, si tenemos más seguridad, se pueden poner también. Claro, claro. ¿Viste? Y entonces podemos echar un garbeíto por ahí a ver si encontramos algo. Vale. Sí, voy a verificar bien el teléfono para que si nadie me ha escrito. Yo no sé si tenía algo más pendiente que pudiera hacer ahora. El Takeshi ese ya le escribí. Le dije que pues ya le avisaré cuando podamos entrevistarle. Vale. Ahora mismo las entrevistas están paradas. Hay que cubrir noticias. Pues nada, chiquillo. Entonces, ¿y el arma dónde la tienes? Hay que guardarla en la funda, ¿no la ves? Ah, vale. No la he visto. Pensaba que la tenías en tu casa. No, no, la tengo por aquí ya. Ah, está bien entonces. Pues nada, chiquillo. Pues vamos a trabajar. ¿Qué te parece? Vale, me parece perfecto. ¿Y qué hacemos? ¿Quieres conducir tú? Sí. Dale. A ver si nos sirve la furgoneta para las cosas. Madre mía. Un día nos atrope... Cuidado que te atropellan, chiquillo. Ay, mi madre. Mi madre, mi madre. No, mira, eso nos aparcó ahí en la acera, busto. Yo me quedo, boba. Mira, ¿y ese quién es? De todo saber. Pero ahí delante no está el Tequila. El Tequila es que creo que está más para allá. Para la izquierda, ¿no? Está para abajo. Y ahí que hay, enfrente, muchacho, para que aparque ese señor ahí. Pues no lo sé, la verdad. Bueno, vamos cruzando, porque si no... Vamos cruzando, sí. Dale. Aquí hay que correr, chiquillo, porque si no... ¡Oh! Sí, sí, sí. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Casi nos atropellan, muchacho! A ver, dale a eso. ¡Míralo! ¡Ahí lo tiene! Uy, me está dando la gaso. Ahora. ¿Quieres conducir tú? No, estaba viendo yo porque me ha dado como una cosa rara. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. ¡Ay! Si me abres la puerta... Ah, vale. No sé por qué estaba cerrado. Ahora, ahora, ahora. ¡Ay, yo tampoco! Seguridad, seguro. Seguro, mira. Yo estoy bonita. Déjame que saque una cosita del coche. Tú saca lo que quieras. No, hombre, pero... Aquí, a mí... Aquí, delante de todo el mundo vas a hacerlo. ¿El qué? Sacarla. No, voy a sacar el coche... Voy a sacar el coche para sacar una cosa de la guantera, pero no es el arma. ¡Ah, mi niño! Ya entiendo todo. Yo me quedo, papá. Oye, pero... Espérate. ¡Mira lo que hizo! ¿Este garaje solo para la furgoneta? No, mi niño. Yo tengo aquí mi moto, pero si tú no tienes tus cosas aquí, pues no, no puedes. Tengo... Tengo mi coche guardado aquí, pero no me deja. A lo mejor solo puedes sacar uno a la vez. Mira a ver si a ti te dejas sacar la moto, porque a mí solo me dejas sacar las furgonetas. Ups. No, pues va a ser que ya no la tengo. No, no. No sé, antes la tenía. Antes la tenía. ¿Ves, sacas otro furgo como es? Mira, esta no tiene las pegatinas. No. Hay que sacarla con las pegatinas. Pues nada, si no nos acercamos... Pues perdí la moto. A saber dónde estará. Yo creo que tiene que estar en un garaje, porque yo también guardé el coche aquí. Habrá que llevarle al desguazo. Mira, ¡ay, mi madre! Yo me quedo boba. Mi niño, ¿tú te crees que eso son formas de aparcar? Perdón, perdón. ¡Ay, mi madre! Grita un poquito, mijillo, que te escucho bajito. ¿Qué se necesita para trabajar aquí en la televisión? Te necesitan ganas. Uf. Pues yo de eso no tengo, pero conozco a gente que sí que tiene. Ah, pues está bien, entonces. Si quieren, me puedes dar tu número y así te digo a la gente. Ah, no te preocupes, mi niño. Que me manden un correo a dasa arroba canarias rp punto com. Ah, perfecto. O a mis redes sociales, a DASA. Por ahí me pueden contactar. Perfecto, pues nada, gracias. Y si no, que estén atentos a si estamos abiertos, que se pasen por aquí, muchachos, que nos escriban. Dale, dale. Si hay interesados, mira, te digo, estamos buscando editores, reporteros, presentadores de programa y un administrativo de recesión también y seguridad se hace falta de todo un poco, mi niño. Oh, mira, bien, bien. Así que si conoces a alguien, ya sabes, estamos empezando. Gracias. Dime, dime. Este muchacho se va a matar. Mira, 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 mira. A ver cómo sale. Ay, mi madre. ¿Usted cree que son formas de conducir? Qué va, qué va. La juventud hoy en día. Oye, ¿qué te iba a decir? Espérate. Dime. No he revisado hoy la... los mensajes de la empresa. ¿Has visto algunos? No hay ninguno nuevo, ¿no? No vi ninguno nuevo antes. Bueno, hay uno viejo, pero no le hemos contestado todavía. Fíjate, el fácil ese. No sé si te sale. El dueño del Beach Club pone, estaría interesado en publicidad, en su medio de comunicación, en publicidad, dice. Ah, lo veo, lo veo. Y se cree que somos una entrevista de moda o algo. Se está equivocando. pero a alguien le respondiste tú, ¿no? No, yo no le he respondido, nadie. Está mal, está... Coño, pone, pone, ¿con quién podría hablar? Y luego hay una respuesta abajo que pone, hola, Facio le atiende Marco. Ah, mira Marco. Mira qué bueno, pues menos mal que le dijo que le atiende Marco, así sabemos. Vos se podría contar un poco más de qué tipo he publicado. Ah, entonces no contesto a él. Pero también te digo. Lo que pasa es que yo creo que con... como este hombre es portugués, y él, él escribir así el español, igual esta gente no se lo toma en serio porque ni le respondió el Facio este. Pues él se lo pierde, ¿oíste? Él se lo pierde. Pero mira, no sé cómo vamos a hacer el tema de publicidad porque, claro, tú imagínate, yo estoy dando las noticias y de repente digo, mira, abrieron esto, vayan ahí, sabes, hay que tener cuidado. Claro. No podemos hacer todo publicidad, necesitamos noticias emocionantes. Por supuesto. Pues menos mal que Marco lo respondió. Luego me salen unos números que están vacíos y yo no sé eso qué es. Ay, mira, me llaman. Sí, a mí también, cogero tú si quieres. Dime, ¿qué pasa? Televisión Canaria. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, soy Adasa. Mi nombre es Facio, soy el dueño del Beach Club, el local que está junto al pie. Hablando del rey de Roma. Justo estaba viendo tu mensaje, mi niño. Ah, ¿sí? Hostia. Sí, mi niño, que vi que Marco te respondió. Ah, ¿me respondió? Pues no me había fijado que me iba a re... Pues mira, nosotros tampoco, fíjate, ya somos dos. Fíjate. Sí, es que, sí, estábamos justo pensando lo de la televisión canaria. Pues mira, igual podemos hacer algo ahora. ¿Tú tienes algo que hacer ahora, mi niño? Pues igual el taller, si quieres, cuando pase por ahí, me paso rápido. Es lo que quieres promocionar tú. El taller. No, mi local, el Beach Club. Es una sala de... ¿Tú tienes un local? No, voy a ir al... Sí, tengo un local que es el Beach Club. Entiendo. Voy a ir al taller a arreglar el coche. Ay, ¿lo rompiste? Ay, mi madre, yo me quedo boba. Entonces, si te parece, voy al taller y me paso por ahí según termine. ¿Te parece? Vamos nosotros yendo al sitio para grabar cosas. Venga, vale, está abierto el Beach Club. Sí, sí, perfecto. Si lo encuentro. ¿Sabes dónde está? Espérale, voy a preguntar a mi compañero a ver si sabe. Mira, yo sé, ¿tú sabes dónde está el Beach Club ese? Sí. Y vamos para allí, entonces. Vale. Vale, mira, mi compañero sabe, mi niño. Para allá nos vamos, ¿vale? Venga, perfecto, pues me paso enseguida por ahí, ¿vale? Perfecto, perfecto, nos vamos viendo. ¿qué precio me sale el anuncio? Ah, tú no te preocupes por eso, mi niño. Venga, perfecto. El precio dice, ay, mi madre. Y necesitamos las noticias, necesitamos presentar programas y cosas y todo, esto lo vamos cubriendo. Vale. Vamos, entonces. Televisión Canaria, ya estamos haciendo una labor para la... ¿sabes lo que te digo? Le voy a cobrar yo al muchacho. el Beach Club... Estamos haciendo labor, una labor importante para la ciudadanía, no tenemos que cobrar a estos muchachos. Para nosotros es encantado. Sí, voy a pasar un momento por este garaje. Tú pasas. Y ya vamos falleciendo. ¿Vas a buscar tu moto? Eh, no, es para sacar una cosa de la guantera. El señor se puede tallar a arreglar el coche, dice. ¿Pero quién te llamó? Me llamó el facho ese. Ah, vale, vale, vale. El facho del Beach Club. Dice que tiene un loca. Ay, mi madre. Bueno, pues un reportaje sobre el Beach Club. Ahora sí, por eso. Nos paga el gobierno, claro, es eso. Exactamente. Yo os voy leyendo en el chat, ustedes escríbanme, que aunque no os conteste, yo os tengo el rabillo en el ojo, estoy leyendo. Creo que tú también vas a tener la moto incautada. ¿Seguro? ¿Y desde la aplicación no la podemos recuperar? ¿Quieres ir a recuperarla? No. ¿Dónde es? Eh, cerquita más o menos. ¿En el deshuece? Sí. ¿Cómo se llama? En el... Oh, vamos, vamos. a dos kilómetros. Igual nos da tiempo. Sí, sí, vamos. Eso es que la galisma se la llevó meda a mí, ¿oíste? Es que creo que no, porque yo cuando llegué ahora a la cadena, guardé el coche en el garaje ese y me parece que está incautado, ¿sabes? Yo creo que ahí no se pueden guardar coches personales. No puede ser. ¿Cómo está? No puede ser. Igual sí, no puede ser. Claro, porque es que ya no nos deja sacarlo de ahí, de ese punto. ¿Habrá que hacerlo otra vez por si acaso? No vaya a ser. Una vez más. Si vemos que no, pues... Igual le pregunto a los del ayuntamiento que qué le pasa con las licencias. ¿Tienes dinero suelto? Gracias por la raid. Sí, tengo un pico. ¿Tienes mil? Por ejemplo. Vale. No tengo mil. Párate ahí en el cajero. Vale, vamos para allá. Me acabo de dar cuenta de que me compré un... un bocadillo llorizo. Bueno, espérate, yo te los presto y ya me los devolverás. Y vamos a... Bueno, está bien entonces. ¿Qué vas? Con mucho dinero encima, chiquillo. Con dos mil tengo sí. Él pasa por la meriana y todo. Claro. Para que nos multen. Hablando de multas, tengo aquí una factura que pagar. Impuestos del vehículo. Mira, este tracto no tiene mucha gasolina. Sí, va a ver que ya. El escenario es del juego GTA V. Es del propio juego. Es real del juego. Juan. Muy bien. Bienvenidos a todos. Rimm, aquí ya estoy roleando, bonita. Gracias por la raid. Muy buenas. de llorizo de terror. ¿Vas a aportarte del dinero? Está bien entonces. ¿Qué tiene? ¿Sabes dónde estamos? Vale. No tienes ningún vehículo en este garaje. Hostia, tío, el bug este de las... Uf. Es un poco estrambólico esto. ¡Ay, mi madre! ¿Pero tú me quieres matar a mí o qué? No, mujer, yo controlo, no te preocupes. Mira, a mí no me... Dicen que no tienes nada mío ahí. Ah, ¿que no lo tienen remolcada ahí? ¿Sabes dónde está mi moto? La moto... Subete. Es que la moto es esa la que te dan en el ayuntamiento cuando llegas a la ciudad. Entonces, no sé dónde andará ahora mismo. Yo tengo que guardar el coche en el garaje este, si quieres mirar ahí. Voy a buscar la moto aquí en la aplicación a ver dónde andas. Vale, voy a guardar el coche un momento. Vale. No entiendo. Madre mía. Me la trajo el señor. Muchas gracias, mi niño. Hostia, qué chulo, te traen la moto. Ojo, qué pasada, eh. Servicio de moto. Hostia, las texturas. Igual hay que tocar a los... Sí. ¿La encontraste? Mira, me la trajo el señor ese, ¿no lo viste? Ah, sí, me... Vi antes salir a un caballero para allí. Tengo un problema. ¿Qué ocurre? No puedo levantar el brazo. ¿Esto es normal o qué pasa? Ahora, ¿cómo que no puedes levantarlo? No puedo levantarlo. Solo... No puedo... Ah, sí, dices. No puedo... A ver, levanta el tuyo. Yo te veo señalar. ¿En serio? Ay, yo no me veo. Sí, estás señalando. Pues sí, estás señalando ahora. No, pues estamos mal. Algo pasa. Ahora ya no. Lo veo un poco todo raro. Pero esto pasa mucho. Yo creo que hay algo que tengo que hacer al pestañear porque esto no me va bien. Pues ni idea. Pues espérate, ¿y ahora mi moto dónde la meto? Hay un garaje aquí al lado, allí. A ver. Está muy lejos. Yo te espero aquí. Eh, no, fíjate en el GPS, ¿no ves que hay uno justo detrás tuyo? ¿Dónde? Este. Si no te llevo yo. Pues ahí mismo, entonces. Vale. Ahora vengo. Vengo caminando, mi madre. Vete a buscarme, no seas bobo. Sí, sí, voy para allá, voy para allá. Ay, mi madre, se me mueve todo. Ya yo, los gráficos, loco. Esto me pasa muy a menudo cuando entro y salgo del edificio y tal. No sé qué carajo les pasa a los gráficos para... ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Uy, ese popping. Está fallando la mente otra vez. Voy a ver a yo tomarme un respiro, ¿vale? A ver qué le pasa a mi mente que está un poco atrofiada. Yo voy a echarle gasolina a la furgo. Vale, está bien entonces. ¿Viste? Mejor. Por ahora, pero no cantes victoria. Vale. Vamos a ver si aguanto, si no voy a tener que hacer un poco de meditación larga, me parece a mí. Vamos para el sitio, a ver. Te salió muy cara la gasolina, mi niño. Y el dinero te lo tengo que dar, muchacho, el que me diste. Si no invita la casa, no te preocupes. Ah, está bien entonces. O sea, subí todo menos las texturas. Vale, yo tengo gráficos. Tengo filtrado sí, MSA, no, sincronización. Ay, se me quitó la sincronización, ¿por qué? Esto tendría que estar puesto, no sé por qué se me quitó. Esto es una tontería. Tengo todo esto quitado, distancia escalada, la tengo totalmente quitada, morca. Texturas de estas chungas quitadas, calidad de textura, las tengo altas. Y creo que tengo algo en normal que es el pose efectos. Ah, claro, es que es por la distancia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que subir esto al máximo, morca. No sé si ahora podré. Si tienes la distancia al mínimo, las cosas cargan solo al estar cerca. Ah, entonces tengo que subirme esto, pero creo que si lo intento hacer ahora, tendré que reiniciar el juego. Vale, ahora cuando lleguemos si el señor no está todavía, cancelar. A ver, no. Lo cambio entonces, porque me obliga a reiniciar el juego. Pues mira, ¿tú conoces el negocio ese del Big Club? ¿Tú has ido? Sí. ¿Y qué hacen ahí? Estuve porque ahora ahí creo que si no se acabó ya hay una fiesta montada de estar ahí el jefe y eso. No jodas, que hay una fiesta y no la perdimos. Yo antes fui un ratito. Pero se habrá acabado porque él me dijo que estaba en el taller. Pero te dijo que viniéramos aquí al... Sí, sí, porque ahora yo le dije que ya esperábamos aquí y que íbamos grabando el local por fuera. Haciendo una... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Es ese? Es todo esto, sí. Mi madre. Chiquito local. Pero ¿y cuánto tiempo lleva esto abierto? ¿Tú sabes? Creo que es él, creo que es él. No lo sé. Buenas. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Tú eres Fatsio? Sí, soy Fatsio. ¿Qué tal? Soy Adasa. ¿Qué pasa? Muy bien. Cantada. Mira. Este es mi... Mi guardaespaldas. Se llama Jose. Buenas. Ah, sí. ¿Qué tal la Jose? ¿Cómo estamos? Creo que estuviste antes por aquí, ¿no? Sí, sí. Antes estuve un ratito. Él está en todas partes. ¿Que hubo fiesta? ¿Entonces? Sí, antes hicimos una fiestilla por ahí. Me la perdí. A las 10... A las 10 Oria Canaria hacemos otra por si te quieres pasar. Ah, pues mira que está bien entonces. ¿Y tú querías publicitar el negocio, ¿no? Sí, a ver. Yo lo que quiero es darle un poquito... Porque soy nuevo a lo que he cogido hace poquito. Todavía no hemos hecho la inauguración oficial. Pero que saco la libreta para apuntarlo todo. Pero en este caso lo que queremos es anunciar un poquito porque tenemos varios servicios. Tenemos servicio de restaurante, tenemos servicio de sala de fiesta, tenemos servicio de terraza. Terraza junto junto con hamacas en la playa y tenemos servicio de alquiler de motos de agua. Está bien entonces. Entonces como tenemos varias cosas queremos promocionarlas si puede ser. Pero esto lleva abierto mucho tiempo, ¿no? No, o sea, el local sí estaba aquí desde hace mucho tiempo pero yo lo he cogido, o sea, soy el propietario desde hace, pues, creo que una semana. Ah, no llevas mucho, entonces. No, yo llevo poquito, sí. Yo igual con el... Sí, dime. No hemos hecho ni la inauguración oficial todavía, lo que estamos abriendo un poco para que la gente... Estás haciendo muchas fiestas, entonces. Exacto, sí. ¿A muchas horas? Básicamente para que la gente... Sí. No, no, no muchas, no, no. Algunas así ya sueltas. ¿Sabe qué pasa? Que tenemos entonces que hacer varios, varios planos y varias cosas y grabaciones. Vale. Lo que pasa es que ahora mismo cayó el sol y entonces el plano no va a quedar igual, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Sí, sí, no te preocupes. Pero podemos ir planeando lo que podemos grabar. Sí. Si quieres. Si queréis pasar, si queréis pasar y les invito a tomar algo mientras esperamos. Podemos mejor ir viendo para ver qué puedo yo grabar y eso. Necesito ver qué mostramos, ¿sabes lo que te quiero decir? Te enseño las instalaciones y tú decides lo que quieras mostrar. A ver. Ah, no te preocupes. De las motos de agua. Entonces se entra por aquí, muchachos. ¿Y esto está siempre abierto? Eh, sí, sí. Bueno, sí. Al aire, ¿no? Se puede pasear cuando quieran por aquí los muchachos. Sí, pero bueno, tenemos las cámaras de seguridad por si pasa cualquier cosa. Entiendo. Y aquí se atiende en esta barra, ¿no? Mira, aquí sería esta parte de aquí, ¿vale? Junto con la parte superior arriba del reservado sería la zona de restaurante, ¿vale? Va a restaurante que es donde la gente donde servimos la comida. Pues nosotros, a ver, es verdad que todavía estoy buscando gente para trabajar pero ahora mismo lo que estamos ofreciendo son varios tipos de hamburguesas, papas arrugadas, papas arrugadas y no recuerdo ahora mismo quién más. Pero, bueno, un poco eso. También son hamburguesas lo que estamos haciendo. Al final la gente que viene aquí mayormente vienen a comer para luego beber. O sea que la carne es buena para luego tomar. Está bien, entonces. Yo le apunto todo. Si quieren, ven por aquí, ven la parte superior que es como una zona reservada. ¿sabes qué pasa? Que esto lo tenemos que presentar rapidito. Porque nosotros somos una cadena de noticias, entonces podemos añadir la promoción del negocio para que la gente venga con algo muy corto, ¿sabes? Va. Un eslogan a lo mejor que quieras tú de algo muy cortito, ¿sabes? Unos segunditos nada más. O sea, no ponen vídeo de publicidad entre un programa y otro ni nada. Es que a ver, en los programas sí podemos poner algo más de publicidad, por ejemplo. Sí, podemos hacer, tiene buena idea porque este viernes tenemos una entrevista de un programa también. Claro, yo lo que decía Podemos meterlo en el programa. Sí, sí, buena idea. Durante el programa o antes del programa un vídeo así del local y... Me parece, en medio yo creo que mejor para que tenga más... un poquito casi empezando, yo creo que tendrá más acogida. Sí. Vale, entonces, pero tampoco puede ser muy largo porque tres minutos lo máximo porque si no la audiencia se nos duerme. No, 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 son muy largos. Si podemos, un minuto mejor todavía. Yo prefiero así 20 segundos mejor. Eso, menos de un minuto, ahí cuadramos. Sí. Algo rápido. Vale, y eso, ¿lo graban ustedes? ¿Tengo que buscar yo quien me lo grabe o cómo sería? No, yo te lo grabo, mi niño. Vale, vale. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo un problema porque la cámara que tengo yo aquí ahora mismo me graba con el interfaz de las noticias y va a quedar feo para el programa, ¿sabes? No tengo yo cámara para... y la del móvil no graba en la resolución de vida. Entonces, no sé si quieres y dejamos esto hablado y lo grabamos. Voy a preguntar a ver si consigo que me puedan quitar el este. No lo necesito para allá, no te preocupes, Adasa, no es el problema, ¿vale? Maravilloso. No, pero vamos viendo porque así yo... Sí, claro, vente, vente, te sigo enseñando. Es nuevo, como la empresa es nueva, mi niño, pues todavía tenemos mucho que pensar, ¿sabes lo que te quiero decir? Estamos igual, estamos igual. Claro, tú me entiendes, claro. Pero bueno, vamos recogiendo ideas y vamos viendo. Sí. Mira, si quieres algún día hacer algún programa, algún reportaje o algo, nosotros te podemos ofrecer el mototeagua, ¿vale? Totalmente gratuito para el programa y demás, por si quieres hacer algún programa en el mar o cualquier cosa. Incluso, para los cámaras y tal, tenemos unas lanchas, en las que también pueden salir ellos en lancha, ¿vale? Yo pongo los chofer y tengo que poner chofer. Grabando un evento desde el... ¿Te imaginas que se caiga el agua con la cámara? No, me refiero a si quieres hacer algún programa, yo qué sé, o un estudio de no sé qué acuático, o quieres hacer un reto entre dos de tus invitados o cualquier cosa. Vamos, que tienes lancha. Qué maravilla. Tengo una lancha y cuatro motos de agua. Mira, esta es la sala de... Pero son todas tuyas. Madre mía. Está forrado, ¿no? Me dijeron. Bueno, no, tampoco te creas, he hecho una gran inversión. Mira, y esto es... una zona perfecta para las bodas, ¿no? Sí, aquí es... Bueno, se han celebrado, antes de que yo llegara, se han celebrado eventos de bodas y demás. Ah, cuando no estabas, claro. El anterior propietario. Tienen sus reservados ahí, tienen su zona para servir las copas, el escenario, que ahora tenemos una DJ residente también, que es DJ Ibereta. ¿Sabes para qué viene también bien esto? Va a ser una cena de empresa. Yo me lo apunto un día cuando tenga yo toda la gente de mi cadena, hacemos cena de empresa aquí todos juntos. Hacemos eventos privados también y todo. Privados, qué maravilla. ¿Y sabemos precios o tienes ya presupuesto? ¿Qué cosa ha sido? ¿Tampoco estás igual que yo? O sea, no, para eventos privados y eso todavía no he mirado. Lo he ido poniendo un poquito los precios a razón, porque también quiero conocer la ciudad, hay otro local también, que es el Tequila. Aunque ahora ha abierto un poquito menos, desde que nosotros estamos abriendo, ellos abren menos. Voy a por la furgó que se le lleva la grúa. Tienes un garaje ahí, bueno, no sé si puedo guardarlo. ¿Y qué pasa? Que si el furgón lo dejas ahí, la grúa se lo lleva. La grúa se lo lleva, sí. No me digas. Manolo es agresivo. Ay, mi madre. Mira, mira, casi no sale de aquí. Míralo, se perdió. Es que esto es muy grande. Vale, mira, aquí tienes otra zona de reservado, ¿vale? Que esto es un poquito más íntimo. Está bien entonces. Para que la gente pueda aquí, pues, yo qué sé, estar con sus amigos, de tranquilidad. Está muy bonito esto. Sí. Luego aquí tenemos la zona de raza. Esto más bien que es para la tarde. Pero mira, yo por ejemplo, en la cadena no tengo no tengo parking para la gente. Si la gente va para allí, pues eso se lo pide al ayuntamiento. Se quedan sin grúa. El parking que tengo es solo para mis empleados, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, yo cuando empecé aquí también tenía solo para... Pero es que ellos me dijeron que no hacía falta que lo aparcaban ahí fuera y no pasaba nada, pero yo no contaba con la que la grúa se los lleva. Sí, la grúa se... Bueno, a ver, hay veces que sí, hay veces que no. No sé cómo funciona exactamente el protocolo de servicio municipal. Sí. Os tengo que preguntar yo al ayuntamiento a ver cómo va el sistema. Me lo apuntó. Pero yo creo que te lo ponen, te ponen un parking ahí sin problema. A mí te digo, a nosotros nos han puesto dos, uno por la zona de autopista y otro por la zona del parking ese grande donde venían ustedes. A ver, es que yo tengo pero para mis trabajadores que en principio... Pues esta es la zona de terraza. Sí, dime. Mira, hay un escenario ahí. Sí, donde está la DJ. Qué maravilla. ¿Y tú conoces algún DJ? Sí, ahora mismo tengo tres DJs. Ah, ¿los tienes contratados? No, o sea, contratado tengo una nada más que es la DJ Residente que en este caso es Beretta, DJ Beretta. Y luego tengo otro chaval que se me ha ofrecido, tengo a Héctor DJ y también tengo, se me ha ofrecido un chaval que se llama... ¿les pagas unos bolos o los vas a contratar los DJs? Beretta en este caso Beretta es nuestra DJ contratada. Y mira, ¿cuánto les pagas aquí? Pues si me puedes decir para yo ir sabiendo precios. Sí, mira, yo normalmente en mi empresa tengo estipulado a razón del rango del trabajo diferentes precios. Yo, en este caso, el rango, tengo el trabajo eventual que son los que contrato para, como bien dice el nombre, en un evento determinado. Eso es lo... Les estoy pagando mil, si no me equivoco. Espérate que lo reviso un momento porque lo tengo por aquí anotado. Mil entiendo. ¿Mil de por hora o toda la noche? Sí, cada media horita más o menos. ¿Está bien entonces? Mira, los eventuales están cobrando mil doscientos cincuenta, ¿vale? Luego... Pero si contratá, ¿cómo le das? Sí, sí, no, 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 contratada, contratado. Los contrató esa noche. Ah, los contrató solo en la noche esa. Claro, los contrató solo eventualmente para ese día. Ah, entiendo entonces. Luego, el plan esto, a ver, esto sería para el plan yo qué sé, voy a tener una boda, pues necesito seguridad extra, necesito camareros extra. Entonces, contrato a la gente para ese día solo. Y mira, ¿y tú cuánto estás dispuesto a pagar por el anuncio en el programa, en el próximo? Pídeme eso, espérdeme, ¿cuánto me va a salir? Es que todavía no tenemos pensado precios, tengo que hablarlo con el personal, a ver qué se le... Pero vas a ver si... Ah, que está... Regatea, muchacho, que te vamos a ir... ¿A qué regatear? Pero para regatear... Sí, pero para regatearme tienes que poner primero una cifra. ¿Te pongo una cifra? Es que... ¿Sabe qué pasa? Que como todavía no sé el tiempo que vamos a ocupar en el vídeo... Escucha, Adasa, tranquila, no te preocupes. ¿Cuánto cobras tú? ¿Cuánto cobro? ¿Y me vas a pagar eso? ¿Cuánto cobras? ¿Cómo? ¿Cinco mil? ¡Hostia! Regateamos ahí, ¿qué te parece? ¿Cobras cinco mil tú? No, y te estoy regateando, muchacho. Vale, vale. Vamos a regatear, empezamos por alto, vamos bajando. Pues yo he empezado a empezar, he esperado a empezar más alto, pero venga. ¿Más alto? ¿Ves? Es lo que te dije. No, 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 pero ¿sabes qué pasa? Como es el primero, yo no lo quiero poner muy alto porque... Vale, mira, iremos mejorando, ¿sabes lo que te digo? Entonces ya irás subiendo los precios. El programa, el programa lo vas a hacer tú. El programa lo hace otra presentadora, una presentadora que va a presentar, y la invitada es una bombera en el programa. ¿Ah, sí? Ah, no conozco ninguna bombera. Ah, pues mira, está bien entonces. Ver el programa entonces. Y lo grabamos, lo rodamos este, pero no es en directo, o sea, que lo vamos a rodar este viernes y ya lo emitiremos en la televisión. Vale, pues... Yo te voy a proponer una cosa, ¿vale? Si quieres, cuando ya tengamos todo, todo hecho... Mira, te voy a proponer una cosa. Tú propón, tú propónme. Bien, te voy a ofrecer... Dámelo todo. Que grabes un vídeo del local, de las diferentes zonas, de la zona de baile, de la zona de bar, de los... ¿Cómo se dice? De los reservados, de la terraza, de las hamacas de la playa y de las motos de agua, que yo te las pongo fuera, si quieres, y grabas un poquito. Un vídeo de unos 20 segundos, una cosita así, cortito. ¿Vale? Claro. Y por poner el vídeo en ese... Por poner el vídeo en ese programa y porque la presentadora cierra el programa diciendo, ahora nos vamos al Beach Crew, te pago 7.500. Maravilloso. Maravilloso, me parece. Te propongo también para que en lugar de que solo salga el Beach Crew, estaría bueno que comentáramos qué se puede hacer aquí. No sé si lo quieres decir tú incluso. Si te quieres preparar para hablarlo tú mismo, lo que vayas a decir en local, en los segundos que quieras, ¿sabes? Te lo puedes preparar si quieres y así lo... A ver, yo es que quiero algo cortito, llamativo, ¿sabes? No quiero tampoco alargarlo mucho porque al final la gente, las cosas largas, no lo veo. Claro, entonces yo te grabo el audio si quieres hablarlo tú y salir con tu voz en la promoción. Con lo que quieras contar del local si quieres. Si no, me lo pones por escrito y lo digo yo misma en el vídeo, ya como tú veas. Vale, vale, como te apetezca. Sí. Lo que pasa es que en local te digo que sí estaría guay grabarlo más bien de noche, más que de día, ¿eh? Ah, pues mira. Eso es... Porque mira las luces que tiene, ¿ves? Está mejor y Ada, si te quieres, mira, espérate. Pues mira, todo eso que me estás diciendo, los detalles esos me los puedes dejar por escrito. Claro, para tenerlo en cuenta de cómo nos vamos a organizar. Mira hacia el escenario un momento. Mi madre, si estableza. Chacho, te vas a quedar ciego cómo te pegas tanto ahí a la pantalla, muchacho. yo estoy mirando a Yose, tú estás mirando a Yose. Sí, por el rabiolo. Mira, le está saliendo humo a eso, chacha, que se quema. Ay, mi madre. Ay, quién es ese? Ay, mi madre. He quitado el sonido por si tiene copyright, chicos. Qué maravilla. Mira, y esa música tiene copy de ese, muchacho. Sí, estas. Esta sí tiene copy, ¿verdad? Sí, estas. Te corta la la música. No, la he parado, la he parado, por si acaso. No, yo, yo es que, yo es que hago oído sordo cuando eso pasa, entonces no la escucho. Vale, Vale, entonces no hay problema, pero pregunto por si acaso. Vale, vale. Te puedo poner sin copy si quieres. Ojo, no, pues, no pasa nada. Es decir, cuando, cuando te vaya a reservar el sitio, sí la quiero sin copy. Claro que sí. Pues nada, exigencia para el DJ. Eso, ¿verdad? Que lo haga, que lo haga con sus derechos propios. No me esté cogiendo cosas de otro lado. Mira, yo lo que te voy a proponer es que todos esos detalles que me has dicho me los mandes por escrito. Sí, claro. ¿Sabe? Y, y que te lo pienses, piénsatelo. se está haciendo de día. Pero bueno, está ahí el juego de luces. pero ya no merece la pena. Porque claro, tú quieres grabar de noche y no tenemos lo que hay que tener. No tenemos el equipo ahora necesario para la grabación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, yo quería que tuvieras un poquito como hacer. esto hay que, claro, esto hay que organizarlo todo. Incluso, mira, tenemos el fueguito detrás del escenario, si lo ves aquí a la derecha. El fuego frío. Vamos a ver otra vez con la música. Pero bueno. Luego tenemos el humo también de, de la parte delantera del escenario. Está guapo. O sea, el DJ va jugando con todo esto. Y cuando queremos que la gente... hacer eso también entonces. Qué maravilla. O sea, claro, lo controla ahí desde la mesa. Lo tengo configurado todo para que desde la mesa el DJ vaya controlado. Tiene varios botones. Desde ahí adelante. Tengo una tabla allí. ¡Ay, Dios! ¡Madre! Fíjate que ahí delante... Perdona, que me ha dado un luz. Fíjate que encima de la mesa del DJ hay un ordenador. Yo controlo remotamente el tema de todas las luces y todo está controlado remotamente desde ese ordenador. Entonces yo con la tabla me conecto vía IP al ordenador y ponemos pues todas las luces y además entonces el DJ puede hacer lo mismo mientras está pinchando. Puede activar el humo, puede activar las luces, puede poner el fuego frío, todo. Yo me quedo, mamá. Exactamente. ¿Qué necesitas tú? A ver, yo necesito que tú me digas lo que quieres explicarle a la gente de tu empresa. Tú me tienes que presentar a mí escrito, si quieres. Vale. Me dejas tu número, te lo envío al de empresa. Un eslogan publicitario o qué información quieres que digamos del sitio, ¿sabes? Es un... Ven a el Beach Club, es un negocio que es para... Esto, esto... Ven a disfrutar lo que tú quieres decir, ¿sabes? Cómo quieres presentar tu negocio. Claro, la cosa es esa, que yo tengo varios para diferentes cosas, dependiendo de lo que vamos haciendo, pero bueno, intento buscar algo más genérico. Claro, búscale algo genérico en la que sepan que pueden hacer de todo, por ejemplo, y vemos lo que va a durar el proyecto después. Y me escribes también los detalles estos que tú quieres, que se grabe de noche, que al final la presentadora diga esto. Estas cosas también me las apunta para yo tenerlas anotadas. Vale. No, yo lo único necesito es que cuando termine la entrevista diga y ahora nos vamos al BISCLO. Eso mismo. El mejor lugar para celebrar tu fiesta. Tú me lo apuntas, sí, sí. Vale, pero ¿por dónde te lo paso? Mira, tú tienes que escribirme todo al correo electrónico para yo tenerlo en el correo a dasa arroba ganariasrp.com ¿Tú tienes correo, mi niño? Pues no, la verdad que no. Pero bueno, intento sacarlo. Como mal me parece, tienes que crearte un correo para el trabajo. Ah, pues está muy bien. Más cómodo. Ya, pero bueno, Si no hay que estar dando el teléfono a todo el mundo, ¿sabes lo que te quiero decir? Más seguro. Pero como el trabajo es de copeteo, pues aquí yo trabajo todo por teléfono, ¿sabes? Qué pereza. Yo es que necesito que en mi móvil no esté sonando tanto, ¿sabes lo que te digo? Porque como esté grabando me la lían. Sí, claro. Bueno, lo puedes poner en moda avión también. Sí, en moda avión lo pongo, pero claro, no atiendo nunca llamadas. Entonces, tengo que acostumbrar a la gente que me escriba, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, bueno. Entonces, te voy a enviar por correo. Por correo. Tú me mandas todo preparadito por correo lo que quieres, sí. ¿Cómo te gustaría? La grabación, ¿cómo la quieres? ¿Quieres grabar parte de negocio? Y así, y mira, y porque no tengo ahora mismo los medios para hacerte la grabación hoy, porque si no, porque como vas a tener una fiesta, estaría bueno grabar cuando esté el ambiente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual tenemos que quedar un día para hacer la grabación coincidiendo con una fiesta para que si quieres que grabemos algo ya con gente. Vale. ¿Te lo piensas si lo quieres así? Sí, 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 perfecto. ¿Qué sería? ¿Para la próxima semana o para esta semana? Pues mira, nosotros rodamos la entrevista, el programa esta semana, entonces, yo creo que para la siguiente ya, a ver si tengo, a lo mejor tengo antes los medios. Si quiero que saca el video del programa, ¿cómo voy a grabar después? Pero muchachos, que el video se roba, se graba, no es en directo, ya luego hay que editarlo, hay que, la postproducción, y luego se sale. Ah, vale, lo emitimos en la tele después de la postproducción esa, muchachos. Hay que añadirle todas las cosas. Vale, vale, lo entendí. Claro, entonces cuando tengamos todo y la publicidad que vamos a hacer en el programa, lo emitiremos cuando esté completo. Vale, listo. Entonces por eso necesito que me mandes por correo bien todo, para que quedemos un día y lo grabamos todo. Bien grabado. Voy a pensarme los medios a ver cómo hago la grabación, porque la cámara que tengo es solo para las noticias. Vale. Y cuando vaya a hacer la inauguración ¿podríamos hacer una noticia de la inauguración del local? ¿Cómo, cómo? Cuando vaya a inaugurar el local, hacer la gran inauguración, es decir, podríamos cubrir una noticia como que es la inauguración. Eso quedaría como noticia para las noticias, sí. Vale, perfecto. Eso, ¿es noticias todos los días o semanalmente? ¿Cómo, perdón? ¿Qué dijiste? Es decir, ¿es noticias todos los días o semanalmente? Según el contenido que haya. Si tenemos noticias, claro, suficientes para emitirlas. Se juntan todas las que podamos y hay postproducción y todo lo mismo. Perfecto, muy bien. Son muchas cosas y tú y yo sola, mi niño. Todavía me falta gente. Bueno, si te siempre de consuelo estoy igual. Va a ir despacito. Tengo, ahora mismo, tengo dos camadas camareros, un camarero y una camarera y supuestamente tengo cuatro empleados de seguridad, pero no apareció ni uno hoy. Lo bueno es que eres el primero de la lista, así que... Ah, bueno, mira, también a veces eres el primero. Con eso te quedas. Claro, es que yo he visto el anuncio del ayuntamiento y... Te quedaste con el correo. Espérate, ¿me diste a DASA, arroba? A DASA, con dos S. Sin H. A DASA. A ver si se lo vas a mandar a otra. A DASA, sin H, con dos S. Arroba, canariasrp.com Listo, guardado. Ahora me pongo en un ratito y te lo mando todo, ¿vale? Te pongo mi número también en el correo por si cualquier cosa me puede dar un poquito... Claro, así todo... Es que eso es lo bueno, darle uso a los correos así, de esa manera, como... Me parece maravilloso entre empresas, a ver si lo... Si lo promovemos, muchachos. Muy bien, perfecto, sí. A mí me encantó, muchachos, el correo es una maravilla. Ahí los reporteros me mandan también. Tengo un reportero que me manda las noticias por ahí con las fotos y todo. Es maravilloso porque tú puedes aduntar, chivo. Pues muy bien, pues mira, nunca está de más, está de menos en cuenta. Y no darle en tu número a cualquiera, ¿sabes? Te puede pasar cualquier cosa. En este caso, pues bueno, ya me toca arriesgar porque total, no trabajo en la noche. Que hay mucha gente mala por ahí, muchachos. Ya, bueno, ley de vida. No hay que ir con miedo tampoco por la vida. Ya sabes. Ya, te entiendo. Bueno, pues a Daza no te quito más tiempo, no quiero tampoco estar molestando en cualquier cosa que te pueda ayudar. Si te quieres pasar luego por la fiestita, te digo, media horita así estamos ready, ¿vale? Y te invito una copita por aquí. ¿A qué hora? A las 10 horas que haría. Perfecto, maravilloso. Pues vamos viendo entonces. Venga, perfecto, Daza, pues muchas gracias, ¿eh? A ti, mi niño, mándame el correíto con todo, ¿vale? Perfecto, te lo mandaron un ratito. Venga, gracias. Hasta luego. Me acompaño a la salida si quieres. Perdón, le he dado un golpe al micro. Creo que me faltaban unas cerezas todavía por comerme. Hostia, así que está la policía. Ayose, ¿qué pasó con la furgoneta? Ayose. Está ahí, ¿no lo ves? Ay, ¿no se la llevó la grúa? No. Tú me tienes que explicar el truco ese. Tienes que subirte. No jodas. Creo que no es subirte solo, creo que cuando acercarte le vale. Pero y cada dos por tres sale, te avisa la grúa y tienes que volver, o... Es cada... Es cada bastante tiempo, no es cada... Pero si pasó súper poco ahora cuando... Sí, ya. No entendí entonces. Cada un par de segundos, sí. Pues mi niño, ¿tú vas descalzo por todas partes? Sí, bueno, aquí en esta zona de la playa, sí, estamos en la playa. Estás a gusto, ¿no? Sí, claro. mal rollo. Ya, sí, por eso. Oye, por cierto, si te apetece dar alguna vueltita en moto algún día, moto de agua, avísame. Estaría bien, entonces. Bueno, pues me avisa y te dejo una motita ahí. Hay que sacarse la licencia. No, no te preocupes, es lúdico, o sea, que por esa parte no hay problema. Hablando de licencia, yo tengo que sacarme la del conducir, que no la tengo todavía. Pues sí, pues estaría bien. Menos mal que está conduciendo la de Carmelo. Tengo que ir a la autoscuela, no he tenido tiempo, la empresa no me deja ni vivir, muchachos. Ya, me imagino. Bueno, pues en cualquier cosa que te pueda ayudar, aquí estamos, ¿vale? ¿Tú tienes página web para la empresa? Sí, sí. Mi madre, eso es un trajín. Ya, bueno, es lo que hay. Pues no, Fancho, muchas gracias. Nada, gracias a ti, que vaya todo bien, y mucha suerte con la empresa. Muchas gracias, igualmente, vamos, adiós. Adiós. Déjate abierto. ¿Qué uso para cerrar? Vives al límite, mi niño. Hola, Rufto, buenas noches, me pillaste roleando. ¿Qué te iba a decir? Al final, muchacho, ese no apareció. ¿No? Tengo que ver a ver por qué la cámara esta solo graba para las noticias, ¿sabes? Claro. No tendría sentido. Tengo que preguntar. ¡No, ¡No, no, 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 no. Cuidado, hombre Ay, mi madre Grámalo para las noticias Casi nos asidentamos nosotros mismos Sí Casi nos asiste ¿Viniste? Sí, yo es que ahora me tengo que ir a echar una siestita Ah, está bien, entonces No es muy larga, pero me la tengo que ir a echar Ah, está bueno Pues igual aprovecho y hoy voy a la autoescuela Ah, pues sí No es muy complicado el examen tampoco Ah, está bien, entonces Voy a cambiarme Pues no, mi niño, ya nos vamos viendo Ya marcho para el otro lado Venga Muchas gracias A ti, a ti Madre Ay, mi madre Ay, mi madre Dios mío, se va a acabar de reventar, hermano Reno, reno Está bien, mi niño Reno, reno Ay, mi madre Llamaron a una ambulancia Reno, reno Mira, no les importa No les importa que grabe la noticia Soy reportera Claro, claro Reno, reno Vale Muchas gracias Tenemos una noticia, chicos Ahí, no salió la cámara No tienes Hostia puta Que no estoy de servicio Son gilipollas Me he olvidado Ahora Claro, es que no estaba yo preparada Nos encontramos aquí en medio de la calle Que este vehículo acaba de tener un accidente Y vemos como un reno se lo intenta llevar para el hospital El muchacho iba en el vehículo Parece ser que iba sin cinturón Y claro, salió disparado, muchacha El resto de contendientes del vehículo parece que no han tenido ningún problema El vehículo se estampó Al parecer aquí vemos como quedan las huellas del vehículo en la carretera Reno, reno El reno nos quiere explicar algo Mira, le estoy viendo todo el trasero aquí al muchacho Ya, ya le van a eso, niña, porque ni con gonfio me alimento Ahora estoy un poco pingao Mira que heridas tienes Ahora mismo tengo una condusión en la cabeza, pero Tengo ahora los pulmones, pero es porque acabo de fumarme un puro Ay, mi madre, si se pegan tanto en la cámara Dime, guatito No salen Reno, 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 reno Yo, mira, estoy un poco bluetooth Tengo un poco bluetooth, mi niño A ver si tú me puedes ayudar a levantar Reno, reno, reno Aquí estamos rezando para que se recupere el muchacho Ay, chayo, hermano El reno El reno le reza al gato Reno, reno Ya Reno Ay, ¿no te pusiste el cinturo? Sí, sí me lo puse Que viene mi hermana, que viene mi hermana, que viene mi hermana, que ya ha parido Ha parido Ay, mira Tenemos otra noticia Que ya nos dice Señorita, nos vemos Que nos vamos para el hospital Hasta luego Que salga bien todo Muchas gracias por su visita, señorita Un placer Ya, próximamente, si quieres Ha parido Hago una televisión, un programa, aquí estoy Programa de Reno y el gato Maravilloso Reno, reno Para cualquiera Os queremos a todos, reno Venga, saludos a Televisión Canaria Hasta luego Reno, reno No, ya no estás grabando Ah, bueno Pero muchas gracias Gracias por la voz Muchas gracias a ustedes ¿En dónde sale esto, mi niño? Qué pena que no pude grabar el golpetazo Ya No me pillaste con la cámara Menos más, qué pena Ya Esto es Televisión Canaria, mi niño Televisión Canaria, las noticias Televisión Canaria Toma ya Ya Hostia, mira, graba, graba, graba Mira, ya está Ya está Parece ser que ya nació la niña Aquí la tenemos Te abrazaría, pero es que en la niña Ya, bueno Sí, claro Agüita a la niña, hermano Bueno, al niño Pues felicidades, amén Pero te abrazo a ti Ay, mi madre Felicidades, Mauricio Mira, yo creo que van a causar aquí otro accidente, eh Reno, reno Queda, queda Reno, reno, reno Reno, reno Renito, renito Y aquí vemos como están todos reunidos celebrando el nacimiento y la llegada de este nuevo niño a la ciudad Pero están formando atasco que no vea Felicitaciones al niño Estamos mal aparcados Felicitaciones al niño Mira qué bonito Reno Reno, reno, reno Felicidades Reno Reno, reno, reno Ay, felicidades, mi niña Y ya están, muchachos Ya salieron guapos Sí, sí Muchas gracias Puede ser Creo que es el primer niño que nació oficialmente en esta ciudad Efectivamente ¿Cómo se llama? Ya, ya Perdona Te puedo hacer una grabación, mi niño Aquí vemos como Porfirio está preocupado por no conseguir trabajo Dice que la cosa está mal por la ciudad, que necesita ayuda A ver si alguien le puede decir algo Tiene prisa ¿Samir? Mira, Samir, si da tono ¿Qué tal, Saba? ¿Cómo estás? Muchachos ¿Cómo estás? Samir, muchachos Yo estoy bien ¿Y tú? Mira, ¿cómo estás? Tengo un problemilla ¿Qué problema tienes? Pues qué pasa que parpadeé y me quitaron la moto y necesito ir a la moto esta que te dan del ayuntamiento y necesito ir al desguace y me pilla lejos Ahora, ya te voy a buscar Yo te voy a buscar ¿Dónde estás? Tú me puedes ir a... Pues mira, estaba por la otra escuela, Carmelo, sacándome el carnet Pues espérame ahí, yo voy Vale Gracias a mí, mi niño Cartineta asada ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tremendo gollazo ese, muchacho Sí, no es normal Esto corre mucho Ah, poquito Mira, ¿me abres la puerta? Sí, sí Mira, ¿qué pulsas ahí para abrir la puerta del coche? Para yo saber Musculo ¿Pero qué pasa? ¿No tienes sino la motillo esa? Solo tengo la moto, sí Pero es que... Antes había un señor que me la traía En la aplicación Yo le llamaba, el señor me la traía Pero no sé qué pasa, ya no está Y entonces voy a ir a ver, te jugaste a ver si está ahí la moto Porque me desapareció aquí en la autoescuela Alguien se la llevó ¿Tienes carnet ya? Sí, ya tengo carnet ya ¿Cuánto dinero tienes? Me lo saqué ya el carnet No, muchacho Tú no te preocupes por eso ¿Cuánto dinero tienes? Tira a buscar la moto Tira a ver si está la moto ¿Cómo vas a ir con la moto esa de repartida? Por Dios No pasa nada Yo me consigo un vehículo cuando pueda ¿Cuánto dinero tienes? Poquito tengo nada más No sé cuánto No he tenido tiempo de ir al concesionario Es que no he tenido tiempo de ir Para saber cuánto te doy Para que te compre ese coche Que no me des nada, muchacha Que sí, que no hay problema Que no hace falta, mi niño Que paro aquí en el banco y te doy dinero ¿Cuánto te doy dinero? Que no, mi niño, no te preocupes Vale, pues nada Tira para la moto a ver si está ahí, muchacho A lo mejor la perdí Y para siempre Y ya no me la... No pierdes Mi madre, esta forma de... Ya yo me agarro No, yo voy tranquilita No hay problema A la salida se va un poquito Pero se pone directamente recto Después Ay, mi madre, que nos matamos Que no te vas a matar, tranquila Mira Si yo conduzco aquí Yo estoy acostumbrado a conducir así Ay, mi madre Me voy a brochar el cinturón Porque me mata No, yo voy despacito Mira, ves No voy más rápido Esto va muy rápido Esto va normal Que no estoy pisando Ay, mi madre Ay, mi madre Me ha dado... Me ha dado un shock Un shock parpadeo Oye Me he visto estampada en el edificio Fíjate No sé todavía He tenido un flashback de eso Madre de mí No voy a hacer parqueatriaciones Entonces Eso es peo, entonces Claro Claro, si te voy despacito Para que no cojas miedo A carretera Ay, a mí es que no me gustan mucho, eh Las velocidades Ah, mira, ya llegamos Enseguida Está bien, entonces Mira a ver si tiene motos aquí dentro Ay Vamos a quitarnos esto Porque si no, no salgo de aquí Muy niño A ver A ver, señor Usted tiene mi moto Sí Tiene mi moto No tiene suficiente dinero Necesitan 3.000 Mierda Vale Dice que sí tiene mi moto Samir Ahora tienes que pagar El importe que te pide Eso sí que no No tengo dinero 3.000 me pide Te pide 3.000 No tengo dinero encima Te voy a aprovechar Si quieres te presento A jefe de otro negocio Que a lo mejor te gusta Ah, sí, pero te voy a despedir Porque quedé con una señora Del ayuntamiento Un momento Ahí en la empresa Para pedirle una cosa Lo que pasa es que me falta la moto Porque dice Te lo dejas aquí en el suelo Porque no te lo puedo dar No sé No quieres trabajarla Ah, pero por Uy, Dios Porque está aquí Al lado de De la tienda esta ¿Cómo lo cojo, tío? ¿Podrías escoger dinero? No No puedo Espera Busco la F2 Ah, vale Ya lo vi Ah, está bueno Ahora sí Lo tengo Perfecto Perfecto Muchas gracias Vamos a sacar la moto Que si no me cobran más Cuando acabes con el señor ayuntamiento Me llamas y te presento a Hunter Ah, está bien entonces Y te devuelvo el dinero No te preocupes por eso Ay, muchachos Te voy a deber al final un montón ¿Tú has ido al casino? No, todavía Es que no he tenido tiempo Si me saqué ahora el carnet de milagro, muchachos No he tenido tiempo ni de sacarme el carnet Una vez al día Tú tienes que obligarte A ir al casino Y te digo No jodas Porque tú tiras una ruleta Que es una vez al día Sí, dime Y por la ruleta Puedes llevarte unos 50 mil Ay, mi madre ¿Tú me quieres chiflar a mí? Claro, estás perdiendo dinero ¿Todos los días una ruleta? Claro, todos los días tienes que tirar una ruleta ¿Solo una? ¿Nas más que una? Una solo ¿Y cuándo te dan el dinero? ¿Al quinto día o qué? No, te lo dan todos los días Según tiras una ruleta ¿Todos los días? Premios te dan dinero Exacto De 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil Pero eso no es a suerte ¿Siempre te toca o qué? No, pero de hecho que sea Yo de cada cuatro tiradas A lo mejor me llevo 50 mil entre todos Ay, mi madre Claro, tienes que pensar en dinero Al final todo se mueve por el dinero Ay, mi madre Yo no sabía Estoy perdiendo dinero Claro, eso digo yo Pues tengo que mirar eso, ¿sí? Pues muchas gracias a mí Dios te lo pague, mi niño Sí, con muchas mujeres e hijos Pues nada Tú llamas cuando acaba, ¿eh? Está bien, entonces Venga Hasta luego Pues nada Vamos a llamar a Samir ¿Qué tal, Asada, mi niña? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi niña? Aquí estoy, Asada Es un calor que no veas, muchachos Y mira que está nublado y todo Pero no veas Voy a... Ya terminé ¿Te arreglas de las cosas? Vale Te paso ubicación y vienes Sí, pásame, pásame ¿Dónde estás? Ahora te paso ubicación de mensajes Estoy a... ¿No estarás en el Beach Club? Ah, ya sabía yo Exactamente Estuve ahí antes Sí, yo voy para allá Bien, ahí te presento a dueña y demás, ¿eh? Venga Hasta ahora, entonces Hasta ahora Nos encontramos aquí en medio de la mediana Un vehículo estacionado Que parece tener pinta de... Que ha tenido un accidente Si nos fijamos bien Al lado hay un vehículo Creemos que los ocupantes Se los han... Se los han llevado en la ambulancia Seguimos informando La grúa La grúa La grúa He parado rápido Porque he visto lo de la grúa Claro, porque está mal estacionado el vehículo, ¿no? Ay, mi madre Bueno, te presento... Mira Vivi Te presento a mi compañero Alex Alex Vivi Hola, encantada Trabaja en el tequila Buenas, agentes Hola, buenas ¿Quién es usted? Hola, buenas tardes ¿Está todo bien por ahí? He visto... Que se pararon Digo Vamos a ver si pasa algo No, no Está todo bien ¿Cómo se llama usted, señorito? Yo me llamo Daza ¿Qué pasa? Hola, Daza ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me gusta de arriba Encantada, sí Eh... Estaba esperando a ver si la grúa no se llevaba mi furgoneta Que estoy de servicio Me la llevo yo, tranquila, yo me la llevo No, muchachos ¿Cómo te la vas a llevar, muchachos? Que estoy trabajando Si te la llevas me quedo aquí atascada Bueno, así conoces a gente Así conoces a gente que te lleven De garaje No, no me deja la furgoneta del trabajo No, no me deja usar el servicio de garaje Este de aquí no me deja No sé si... Y no, 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 no ¿Qué hace y hace? Porque creo que el servicio de garaje de empresa es propio Claro Exacto Entonces tengo que dejarla ya aparcada Y estaba vigilando No sé a qué viniera la grúa Digo Yo la veo bien aparcada A ver si la grúa no viene rápida Vamos a revisar Vamos a revisar eso Vamos a revisar eso Puede tardar Entre pasos y pasos Igual procura dejarla cerrada Y puede que no pase nada Vale, sí Sí, porque a veces Viene rápido la grúa enseguida Una cosa rara Sí, porque no tienes vehículo propio No tienes Para que te supla En caso de que te quedes tirado No, la moto de esa Del ayuntamiento Solo Claro Vale, vale Bueno, mi nombre Mi nombre es Vivi Ay, encantada Adasa Me presenté, perdona, cielo Vivi Soy la dueña del Tequila Land Cualquier cosita que necesite Ah, mira Está enfrente de mi empresa Sí, que he visto en el GPS Que está como en la misma avenida Si no me equivoco Dueña Está bien, entonces Dos palabras mayores, ¿eh? Sí, sí Cualquier cosita que necesite No dudes en pedir ayuda Que siempre intentamos ayudar A los negocios de la ciudad Igualmente También te digo ¿Qué quiere pasar al policía? ¿Al policía está todo bien, entonces? Vivi, por ser policía ¿Me puedes invitar a algo ahí En el Tequila? Jesús Para el policía Claro, un bailecito contigo O algo, yo que sé No, eso Está más complicado, ¿eh? ¿Cómo? Yo me quedo, boba Está más complicado Qué broma, Vivi Lo sé, lo sé Bueno, un baile es el depido Pero en plan amiguito Como siempre, como siempre Sí, como siempre Y nunca hemos ido a más ¿Puedo invitar a algo? Sí Ay, mi madre Me está llegando una ficha aquí al ojo Espérate, me voy a apartar Sí, sí Me está doliendo y todo Mi madre Hiciste bien, mi niña Las gafas no son de decoración Son de seguridad Pero mira Tienes un regadío En el suelo De fichas ya Igual mejor no la recojas Nada Esto es una cosa que tenemos Yo a ella no le puedo tirar fichas Yo no me esperaba Esto de un policía En servicio, fíjate No, hemos hablado ya Muchas cosas ya Este muchacho lo conocí Casi, casi Llegando a la ciudad Lo conocí antes de que postulara Para policía Se curró las opos Lo hizo bastante bien El pobre tiene una mala fama Dueña No me cuentes más Bueno, soy socia de Samir En el Tequila Ay, mi madre De decir dueña Dueña Y que le pasen a ella Dueña Cómo se aprovecha Pues nada, le dejo que Creo que están la gente dentro de Está Katia Sí, sí, sí Voy para allá A ver qué tal el ambiente Si te preguntan Yo no te retuve, ¿vale? Vale, vale Y dile a Katia Siempre le puedo decir Que me estás pidiendo Los papeles del coche No, no Dile a Katia De mi parte personal Que a ver si me hace una llamada Algún día, ¿vale? Va, yo le digo Ay, mi madre Bueno, nada Nos vamos A ver Venga, vámonos Adiós, señoras agentes Que tengan ustedes Unos días Está bien, entonces Chao, chao ¿Te parece bien si te acompaño O tenías otro plan? Ah, sí Sí, va para allá Para el Big Club ese Sí, sí Yo voy para allí también Por eso lo decía Ah, vamos para allá entonces Ay, mi madre Cuidado A ver si nos pisa las patas Qué peligro tiene esta gente De verdad Yo, por aquí Hay una entradita lateral Ah, enterrar todos los tacones En la arena, muchacha Uf Yo voy caminando Parezco un medio pato Pero bueno Por aquí, por aquí Ah, amiga ¿Qué decía yo? Pizar en Pizar en Sólido es otra cosa Madre mía Es otra cosa, claro Vi por tu furgoneta Que tu negocio es de noticias O algo por el estilo, ¿no? Sí Televisión Canaria Ah, qué bueno Lleva siendo hora De que la ciudad Invirtiese un poquito En En la televisión pública Exactamente Esto lo llevo yo Mi niña Mi madre Qué buena, qué buena Felicidades Está muy alta No pasa No pasa que Si tiene copidez Se me preocupa ¿Sabes? Prefiero Ah, entiendo Hacer oídos sordos Antes de que Vase cualquier cosa Sí, sí Mejor será Ya está la gente por aquí ¿Qué pasa, nene? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Me he cruzado con esta chica tan simpática Buenas tardes ¿Se llama Adessa? Ah, yo ya la conozco Adessa, sí Yo te conozco Ay, qué pelo más bonito Gracias Yo te conozco, te conozco No sé si te acuerdas de romper el hielo Pero algo No sé si te acuerdas A la que creo que no conoces a la rusa La pipí ¿Cómo estás tú, ah? A ver, algo me quiere sonar a mí Mira, como programa de la tele Tengo un mensaje para ti Es el de hielo, tú Pedrito me dice que a ver cuando le eches una llamada ¿Cómo dices, perdona? ¿Cuál? Pedílole Por favor Aquí está lo del hielo Dile a la rusa que a ver cuando le eches una llamada Sí, pero así que acabarte a hablar con él Vamos para allá en la mesa Y hablamos allí Ah, tú eres el DJ ese Ay, mi madre, ya te veo Sí, estaba por aquí Bueno, era, era DJ Y ahora yo no sé qué De policía con su compañero ¿Qué le echas llamada? Porque yo sabía que él estaba de servicio ¿Cómo te llaman aquí? Sí, puede ser que quisiera a lo mejor Yo a ver, soy Adessa Adessa, vente con nosotros A ver, voy a llamar otra vez Agustín, encantado Agustín No, Agustín Agustín Ah, pensaba que era Agustín, mi niño No, 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 Agustín no Agustín no estaría en la cama Pero no, no, no Agustín, Agustín, Agustín Bueno, que me dijo el dueño del local Que ya te conoce Ah, sí, yo estuve con él antes hablando Ah, pues vale, hermano ¿Estás sentado o qué? Hola, hola Sí, me dijo No, no, siéntate Yo soy un caballo de su vida No hace falta que me ponera a prueba a mí ¿Quieres iniciar la carrera musical? Dime ¿Quién? La chica ¿Qué chica? A mí también me interesa Yo Dime ¿Tú eres cantante? Yo sí Ella Ah, tú, eso ya lo sé Ella es cantante ¿Tú eres cantante? ¿Tú eres cantante? La chica de los odios Recuerda, la bombera Está pasando en esos panes Depende del día Es dar un micrófono en otro Es el ¿Qué me estaba diciendo? El chá ¿Ese es viejo, no? A ver Ah, sí, sí, es viejo, viejo Pensé que había puesto eso ahora Digo Digo, ¿qué pasó? Mira, ¿y tú Y tú ¿Puedes hablar conmigo un momento, chiquilla? ¿Yo? Sí, claro No, estoy hablando con la cantante Es que no sé cómo se llama Mica Soy Mica, la chica bombera del otro día Ay, mi madre Pero si eres Mica Claro Ay, ¿cómo eras cantante ahora? Es que su nombre es de artista Ah, ¿eres de la tele? ¿Trabajas de la tele? Nada, está Sí Sí, pero Pero, explícame una cosa ¿Tú no eras bombera? Sí, pero Pero me dijiste que cantabas Porque querías Pero no oficialmente, ¿no? A ver Oficialmente Lo he pensado en el taller y hoy, la verdad Ah, amigo Eso es lo que es nuevo Que yo no sabía Una estrella en la hoja Canta con manguera Canta con manguera Vengo micrófono con una manguera Lo que puede ser una buena oportunidad No, es que Ya que estamos Y te vamos a entrevistar Yo estaba pensando Y tengo algo en mente Si te parece el día de la entrevista De hacer Si quieres De manera cantante Si te quieres lanzar De exacto Eso es un buen Una buena exclusiva Para la entrevista Y podemos preparar Si quieres una canción Y te grabamos En el escenario Por mí genial En el escenario De Big Club Ahí está Perfecto La publicidad No, si no No te preocupes Nosotros tenemos un escenario En el plató de televisión Ala Ala, ya me corto el rollo Ya ¿Cómo así? Gracias por la publicidad Lo grabamos todo en una Al mismo día Muchachos Claro Yo por mí genial Todo de una Pero mira Pero si puedes arreglar Una sesión de fotos Una sesión de fotos De bombera Y otra de cantante Por ejemplo A ver Perdón Una mijilla Si, me parece genial Si quieres Que cantes un poco Y te presentes Y lo que En la entrevista Y lo que podemos hacer Chiquilla Tú, Jan Tú te preparas Una canción Pero sin copiar Ya sabes Está complicado Sí, vamos Que hago una canción Mía propia Una Claro Porque si En la emisión de la tele Me piden luego Los derechos Y es una tortura ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale No te preocupes Y si no Acapella Ah, pues sí Mismo ¿Y qué estilo de música Cantas? Rica Pues a ver Yo canto Estilo Pop Rock Me encanta Sí, de hecho También soy guitarrista Sí, sí, sí Toco la guitarra eléctrica ¿La tienes toda entonces? Sí 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 Estaba viendo el disco Sí Así está más Esa sesión fotográfica Y demás Es más Creo que puedo hablar Con alguien Que te ayude Con el videoclip Ah, pues mira Estaría genial Que los chicos De V de Brother Son buenos Haciendo videoclip Voy a apuntarlo Pues estaría fantástico Lo de Mika Que ven Pero Acepta Tú con el tema De entrevistas Y esas cosas Que Les das Y ofrece dinero O ellos te ofrecen dinero A ti ¿Cómo es asunto? ¿Cómo dices? Que el tema De entrevistas Tú ofreces dinero No, de entrevistas No hemos hablado De dinero No, porque nosotros Nosotros le hemos pedido A ella Que venga a nuestro programa Entonces ella es invitada ¿Sabes? Pero Por ejemplo Aquí Fachio Va a ser En la entrevista De esta chiquilla Va a promocionar Su restaurante Su local Ah, vale Y eso sí cobra Claro Esa es la publicidad Del programa Vale, vale Que va ahí Dentro de la emisión Que no es en directo Todos los programas Se graban Luego hay una postproducción Y luego se envía A la tele Yo se lo dije Que me lo mandara Es que tengo varios Porque como tengo varios servicios Pues es que no sé Por qué decantarme Yo ya leí La información Que tú me mandaste Bueno, que ya la borré Pues eso Que había pensado Que podría ser Una gran oportunidad Claro Ya hombre Ya que estamos Nuestra primera invitada Para nosotros Es un honor Tú fíjate Que es nuestro Primer programa Y la idea es Hacer muchos más Con más gente interesante Que Que podamos Samy Tú vas ahí algún día También No te Pero no pasa nada Muchachos La presentadora Se encarga Porque vamos a tener No, él dice No, él dice que le huye A las mujeres Las mujeres son peligrosas Ah, pues tú también Tú como yo entonces Samy No pases calor Vente a Beach Club Y pásalo con sabor ¿Qué te parece? Hostia Eso sí es una vista empresarial Le da más Me gusta Apúntate a Daza Apúntate Apunto A ver Ya no me acuerdo Que dije Es que soy muy esporádico No pases calor Te están masturbando La mente Samy Y ven al Beach Club Para pasarlo con sabor Era, ¿no? Algo de eso Algo de eso era Oye, ¿Juanito? ¿Dónde se ha metido? ¿Quién es Juanito? Mi amigo El del pelo blanco A ver Pues no sabía Creo que es ¿Hay alguien atendiendo En la barra de casualidad? Eh, sí, yo Él Aunque no lo parezca Creo que estaba Con Katy hablando Creo, ¿eh? Ay, mi madre Disculpen que me llaman Por teléfono Es que como aquí hay música No puedo escuchar Me voy lejos ¡Dime! Mira, mi niña Que tenía una llamada Que tenía una llamada Perdida tuya Chacho Que pasó una cosa Que estoy aquí En el Beach Club Muchacho Y como tengo oídos sordos Me he tenido que ir corriendo A la orilla de la playa Para poder escucharte ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, pues yo estoy aquí En el Beach Club También Mira, yo estoy aquí Con la furgoneta De la empresa Sí, la vi ahora Ahí en el aparcamiento Vale ¿Y tú viniste con tu coche? Eh, tengo moto Sí, pero también tengo coche ¿Antonio no estás trabajando Entonces? No, no, ahora no Es que vine aquí A hacer unos contactos Y unos acuerdos Y aquí aclarando Las cosas De la entrevista Del rodaje Que vamos a hacer El viernes A las nueve ¿Pero qué vas a hacer? ¿Un reportaje Del Beach Club? En el... Sí, vamos a... Son varias cosas Porque tengo también Aquí a la chica Que vamos a entrevistar El viernes Ah, vale, vale Y la chica quiere cantar Y todo Vamos a tener Sesión de rodaje intensa Sí Vale, pues nada Cuando tú eso me... ¿Sabes para qué te llamé? Dime Porque me pasó una cosa Yo cerré los ojos Los volví a abrir Y el señor de la grúa Se llevó mi moto Y esta vez Sí que es Estaba en el desguace No 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 me la pudo traer nadie Chay, chay ¿Y ahora no tienes Cómo ir a buscarlo? No, pero ya me llevó Samir Al final Ah, vale, vale Porque me estaba sacando El carnet Y fue vista y no vista La moto Sí, bueno No te preocupes Que no tenía carnet todavía Muchachos Cualquier cosa Me avisas a mí, ¿vale? Te he hecho una mano Venga, mi niño Por ahí está Y ya me... Ya me vas diciendo Para cuando lo de reportaje De Hugo de Brothers Sí, también Cuando termine con este programa El siguiente será el tuyo Sí, sí, cuando tengas un hueco Cuando tengas un hueco Por mí no hay prisa El siguiente es el tuyo Vamos por parte Perfecto, mi niño Pues nada Cualquier cosita Estamos en contacto Venga, mi niño Venga Hasta luego Bueno, es que... La música Pues como que no Al final Entre todos Las seis cantantes Vamos a la ciudad Sí La verdad es que sí ¿Qué pasó? Es a mí ¿Y qué ha pasado? Que le ha puesto los cuerdos Con la otra buceza Sí Con... Se llama Valúa ¿Evalúa? ¿Se me evalúa? ¿Qué pasó? Ay, mi madre Estoy escuchando un chisme Uy, como te pegas a esta gente Siempre tienen chisme Sientas, sientas Escuché Lua Pero espérate ¿Lua trabaja para mí? Evalúa, evalúa, evalúa Ah, vale Yo conozco una Lua Resulta Que este chico de aquí Yo no sé si El de los pelos raros Que parece Ranet ¿Vale? Estaba con otra chica Pero... Con chica cantante Pero resulta Que la chica cantante Lo dejó por otro chico Que trabaja para mí en tequila Sí Y dijo que estaba enamorado de él Que este caladro Y él le dijo Ojo, eh Dijo ¿Viste salseo aquí? Pensás lo que haces ¿Por qué? Porque tú sabrás Y ella dijo Sí, estoy loco enamorado Pues lo dejó Y se fue con otro chico Y ese chico Primo Está ahora con otro chico Ah, mira Quería hablar contigo ¿Te interesa ganar dinero? ¿El qué? Tengo una chica Que quiere ser cantante Quiere hacer videoclip Mira que ella Bailando Pero yo no edito Es mi hermano Bueno, bueno V de V de Somos uno Sí, ya, bueno Exactamente Pero yo soy más El que apoya moralmente ¿Os llamáis V de ¿Os llamáis? Sí El de la raya En su casa Tiene que estar Reventándose V de V de Estos son los otros Hermanos Es el cancho Del slagang Claro Exacto Es mi manager Mira que hay Hermanos Están los hermanos del destino El Uber Brother, no sé qué Sí, y luego están los bro Ahí están los bro Y luego están Y luego están los Ebros Tienes que hablar con él Dios mío, qué dolor La chica Que me quedo boba Y esas cosas, te digo, coño, pues voy a hablar con los chicos de Uber Brother Sí, yo le digo algo Y te llamo, ¿vale? Está bien, entonces me he perdido Pues está aquí también poniéndonos al día Un poquito de cosas ¿Todo está aquí? Perdona, muchacha Yo no he trabajado a los bomberos, por lo visto Eso dijo Que bienvenida, que no me dio tiempo de saludar a ti Porque te tenía de... Ay, mi niña ¿Qué tal? Se hace un placer Yo soy Katia Que te tenían aquí cosquita a ti por banda Y digo, es que no poder saludar a la chiquilla Bueno, pues yo creo, chicos Ay, encantada, Katia ¿Te trabajas aquí? Bienvenida a ciudad Siempre es un placer Sí, yo trabajo con ellos Con todos ellos Pero me voy a dormir Se me quedó pegado Buena noche Descansa Venga, buena noche ¿Sabes qué, Austin? Vas a ir a todo él Se me quedó pegado Creo que también necesito descansar Yo tengo que tirar del casino ¿Es que no ha tirado hoy? Ay, yo tampoco Yo tengo que irse a la palanca, si quieres A ver, si me gusta Me la quedo, tú sabrás ¿Para cuántas fichas sale palanca? Está pegada ¿Cuántas fichas sale tirada de palanca? Eh, pues, escuchad Dos mil quinientas De palanca Claro, es eso, entonces Gracias, ¿eh? No, no Que sí, sí, como que no ¿Cómo que no? ¿De qué palanca estamos hablando? De la palanca que estamos hablando No son dos mil quinientas Ah, pues, veinticinco Ay, mi madre No, no, no Entonces no sé qué palanca estáis hablando No la has entendido No me cuentas más Él dice que tiene una palanca que tú le tiras Si tú le tiras la palanca Sale el premio ¿Qué da la palanca? Después Te puedo dar buena bebida Es el patito de proteínas, ¿no? Como casi Yo me quedo, papá No, esto es agua Kofola, pero sin el comp Kofola Este perro Kofola cerró una ficha Entonces tú sales una ficha Pero Kofola es bebida No, Kofola es una ficha Kofola es una bebida Kofola, si tú buscas en internet Kofola es bebida Pero dentro de esta ciudad Tiene otro nombre Y es una ficha Una ficha Kofola depende de quién es una ficha O una bebida Ya lo tengo comprobado Esa es La Kofola es mágica ¿Tú me vas a chiflar a mí? ¿Por qué? Entonces, si tú tiras tu palanca Yo no entiendo nada Vale, escúchame Adasa Cuando tú tiras la ruleta Y te toca random ¿Vale? Te puede tocar una Kofola ¿La Kofola? Kofola, Kofola ¿Y eso qué es? La Kofola Hay alguna gente que es una ficha de casino Y otras personas son una bebida Otra persona es una hamburguesa Otra persona es una polla ¿Han que tocar polla? Ay, mi madre Una polla como significando que no te ha tocado nada Ah, yo te decía A ver si hay gente que no te ha tocado nada Amigo Ah, claro O sea, para ti polla es no tener nada Es lo que tengo Tengo mucho culo pero poca polla Es lo que tienes Joder, macho Ah, tiene clitoris Bueno, depende Tiene clitoris medito pa' dentro Es que cada uno tiene expresión diferente de cosas, ¿eh? Yo no quiero que me toque una polla entonces, ¿eh? Yo quiero dinero Yo también quiero Dale, sale dinero, los rulepillos ¿Y aquel por qué corría? Eh, bueno, yo sé que se está cagando Se va a perder carrera contra el vlog Bueno, pues entonces Tiramos de la ruleta Sí, yo me voy con porre Que me deje en casa Vale ¿Es un placer de nuevo, chiqui? Ah, qué pena Yo tengo un hueco en el coche Si es el que se quiere venir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven Toma, dame tu teléfono, por ti ¿Qué pasa? ¿Y para qué lo quieres? O yo, para tenerlo Es que no sé si te pasa Pero a mí la aplicación me va muy mal Yo soy chica raro Yo es que no estoy dando mi número de teléfono a cualquiera Ah, bueno ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, vale, vale Si no lo quieres Si no quieres estoy bien mío, ya está Es que es para algo en concreto Y luego vine para acá Bueno, pues Para seguir la compensación ¿Estás chupito? Pero no hemos hablado Ah, ¿te refieres a lo del hielo? Claro A mi niño Yo es que Yo me gobierno sola Ah, vale, vale Perfecto, perfecto Todo correcto A mí gustar mucho, ¿eh? Bueno, chiquillos Ya nos vamos viendo Yo tengo que trabajar Muy bien Digo que se me ha quedado pegado el boli en la mano Yo, yo qué, yo qué Si yo le he dicho a Sammy Que nos vamos al casino Si quiere yo llevo Es un poquito Yo quiero saber Qué están haciendo estas chicas Increíble Ya, ya Chiquita fiesta Hola Chiquita fiesta de aquí, muchachas Están gozando, ¿eh? ¿Y qué son? ¿Muchas te fuiste al mundo? Sí, se fue la gente Sí Que bailan tan bien Que son bailarinas Eh, no Lo que me faltaba Suficiente de DJ tengo ya Que me ha dejado el jefe bajarme a bailar Ah, tu jefe Ah, que trabajas aquí Sí, soy la DJ Soy Beretta Ah, amigo Ya entiendo Es que yo estoy haciendo oídos sordos Porque el copy no me gusta a mí ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah Y yo hago oídos sordos Pero porque estás ahí arriba Claro, muchachas Estoy en la nube ¿Qué quieres ver tú? Ahí arriba, ¿verdad? Estoy arriba Totalmente Hola, mi niño Chache, ¿qué fue? Qué mona ¿Qué pasó? ¿Ana aquí? ¿Ya está mi mujer? ¿Dónde está la mona? ¿Lo viste? Dime ¿Esos amigos? ¿Qué dices? Yo no sé Me perdí Lo que dijo una muchacha Ah, que qué mona eres Ha dicho Ah, amigo Ay, mi madre No hay gente Están aquí disfrutando De la fiesta Sí, ya las veo ya Ya las veo ya Y bailando Ay, mi madre ¿Qué suena ahora? ¿Qué pasó? ¿Las motos? No sé ¿De agua? Sí, sí, las motos Voy a poner una caja para después Ah, ¿son las de agua? ¿O no? Ah, yo creo que Se terminaron ¿Qué pasa? Te pillo a un sitio Nos informan de que En el casino Mucha gente Se está ganando la vida Tirando la ruleta Venimos a cubrir A ver si nos dicen Cuál es el secreto Para hacernos ricos En el casino A ver ¿Dónde están dragons? Yo parqué el mordor Y la gente está parcando Aquí en la entrada ¿Sabes? Todo en plan beat Mi madre Pedazo de coche ese Ah, bueno Estás aquí Una Vivi que está ahí dentro Quería el contacto tuyo Está peleándose con el cinturón Ay, Samir Esta cosa es un... Yo te iba... Samir, yo te iba a decir Que si... Si explicas El... Eh... Eh... Cómo te ganas la vida El truco Aquí en Televisión Canaria Sí, claro No tengo problema No, pero es porque Y te entrevisto ahí Ahí dentro Sin problema Sin problema Sin problema Ah, me vas a hacer entrevista ahora No es entrevista Es como un reportaje Para las noticias De... Cómo se gana la gente Aquí en... Jugando en la ruleta Ah, amigo Y lo... Y no... Y me dejas tú Como tu testimonio ¿Sabes? Ok, ok Sí Ah, es bastante sencillo La verdad Eso Tú puedes explicarlo Sencillamente Con unas palabras Para... Para... Avisar a la ciudad Claro, claro Primero Tú aquí tienes que comprar fichas Para poder tirar Mucha gente lo que hace Es llevar todo el dinero No Porque tú Una vez al día Te van a regalar Un bono diario Donde te van a regalar Mil fichas ¿No entiendes? ¿Tienes que tirar también? Así que lo único que haces tú Ya yo ¿Cuánta gente hay aquí, no? Esta señora mía Por ejemplo Tú vienes aquí De aquí sacas solo 1.500 Nada más Sí 1.500 Sí Tú tienes 1.500 encima Sí Bueno Ahora no Pero tú explica Lo que yo Lo... 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 Vale Tú sacas 1.500 1.500 Sacas 1.500 Vale No sacas 2.000 ¿Qué es lo que te piden? Tú sacas solo 1.500 Mira Y están bien tazos de gente Sí Aquí siempre hay mucha gente No veas Después llegas a esta mujer De aquí Esta señora Y coges Las fichas Tú coges el bono visitante Que te van a regalar Mil fichas Siempre Vale El bono visitante Entendido Y luego compras Las 1.500 fichas ¿Y la ruleta dónde es? ¿A qué menos? No sé No sé Tengo que mirar Tú por ejemplo Tú llegas aquí a la ruleta ¿No? Pero espérate Date la vuelta Y te grabo Y lo explica Depende de lo que hay por la ciudad Marimo ¿No? Claro Vale Bueno pues voy a alejarme un pelín Que se van a grabar Venga vamos Chiquillos Sí un momentito Por favor Que vamos a hacer una grabación aquí Gracias Vale Vale Te explico ya Espera que saco la cámara Cuando veas esto encendido Es que ya estamos Yo te diviso Vale Bueno Gente presentable Que hay muchas personas Que no saben Cómo ganar dinero En el casino Siempre una vez al día Vas a poder tirar De la ruleta Esta que tengo Detrás de mí Recomiendo siempre Solamente Gastar 1500 En comprar fichas De ese valor Porque tienes un bono Diario Donde te van a regalar Otras 1000 fichas Es muy importante También saber Donde se quedó Última tirada Porque dependiendo Donde se tiró La última tirada Hay más profit O menos profit Por ejemplo Se tiró aquí Tú coges tirar A la ruleta Juegas Y aquí Más tiras Fuerte Porque Donde está No te interesa Y ahora es usar mucho Lo que viene siendo El profit Por ejemplo Aquí me gané 10 mil En efectivo Y esto es Un ingreso De dinero Pasivo Que te vas a llevar Tú todos los días Y eso es Ya está Fin Qué maravilla Lo tengo todo Samir Muchas gracias Perfecto Ahora vamos a ver Tu suerte Sí Vamos a sacar Los tickets Espérate Voy a guardar la cámara Ah ¿Me vas a dar Tú la ficha? Sí Venga Prueba Está bien Entonces Vamos a ver Si hay suerte Aquí te recomiendo Tira fuerte A ver Muy fuerte A ver Yo no tengo Mucha fuerza De lo que puedas Ay Mira Me salió flojito Vale No pasa nada Hola hijo Poyta Buenas noches ¿Cómo te llevas? No está mal Ay mira Está bien Entonces Pero son fichas ¿No? Que hay que canjear De nuevo O directamente Ay mi madre Me da el dinero Directo Claro Por eso digo Que una vez al día Tienes que tirar Sí o sí Porque es un beneficio Pero si sigues Y sigues Puedes llegar A más Claro A ver Te puede salir Es un vicio Te puede salir 50.000 Ay mi madre Es lo máximo Pero y perder No puedes perder Nada ¿No? No Como lo máximo Que pierdes Es que te dan comida O bebida O te sale nothing Ah claro Que no te llevas nada Oh pero también Viene bien Ay me parece Maravillosa La ruleta esta Pues esto es Una vez al día Vas a poder tirar Solo una vez al día Te deja entonces Una oportunidad tienes Ah vale Entiendo Después otra manera De ganar dinero Pero no es tanto Pero cada tirada Son 2.500 fichas Que me diste Son 1.500 Porque date cuenta Que 1.000 Te las regalan aquí Ah claro No es que pensé Que me diste 2.000 A mi Si te di 2.500 Porque lo que te vale Por las tiradas Son 2.500 Pero si tu compras 1.500 Y te regalan Otras 1.000 Pues ya tienes 2.500 Ah claro Las 1.000 te las regalan Claro Ya entiendo Que maravilla ¿No? Es todo un chollo Esto Claro Por eso dije Que tienes que tirar Ruleta Todos los días Hay que venir Al casino Entonces Que maravilla Después otra manera De ganar dinero Pero no es tan Es los caballos Apuesta en los caballos Claro Mira Por ejemplo Sientas en uno caballo De estos Y apuesta Sientas en una silla Y apuesta Por un caballo Que te gusta A ver Me voy a sentar En este ¿Dónde quieres? Aquí mismo Sí, sí Lo piloté Lo pilotaba yo Wow Qué chulo ¿No? Bueno Es que creo Que nunca he montado En helicóptero No Pues nada Ahora entras al menú Al evento Que hay ahora Y apuestas Por un caballo Claro Ay mi madre Hombre Yo hablo con mi jefe Creo que esta hora Ahora no creo Que te apetezca Pero Ay me bugeo Claro Una horita Más normal Bueno Yo lo llamo Si esta hora Y lo quieres Pues Ahora lo hablo con él No, no Se lo decía por mi Lo de Una horita Más normal Ah O sea Abrir consola ¿No? Ahí Apuesta Alternar cámara Avento principal Apuesta en la En la consola No se apostar Me voy a morir de hambre Alguna voltilla por ahí Veo si hay algún evento Lo que pasa es que justo hoy No he estado Si no probablemente Me hubiese ido a ver El evento de Edris ¿Estás poco despierta tú o qué? Últimamente sí Mira yo entré ahí En la consola Pero no sé Que botón es para apostas Tienes que dar Al evento actual 18 segundos Pues no Pues no Pues no me deja No sé No me da tiempo No Tienes que darle Darle al botón Enter El botón E Y entonces ahí es A lo mejor por el Deja apostar puede ser Venga va a que gana el nuestro Que de cosas hay en este server tío Pero que es esto Loco Hombre Y yo acá aposté nada más Mil fichas 100 fichas Pues más triste me pongo Como gané todo Vamos al final Final half First place for the one horse Que pongo el bicho eh Está muy tenso ¿no? Madre mía que tenso está esto Qué putada No puede ser No puede ser Y ganó el cinco Sí tío Y el cinco Cuántas posibilidades tenía A lo mejor tenía treinta Les papas No me extrañaría nada Treinta vez Sabis Cuántas posibilidades Número 4 Take second Guau Qué putada Claro el Samir está todo el día aquí Viciando en el casino ¿Viste? Así está rico Que está regalando dinero Para todos lados Corre el caballo Yo creo que huye del Joker Que le ha puesto ese nombre Sí, sí, la verdad Hostia, pero aquí Hostia, el Skag viejo Tiene buen nombre Bueno, es fácil Le das al Skag viejo Ahora le das al Enter Mucho que va a Enter Vale Caliente y molesta Y es que antes no me dejaba Ella sí me deja Ahora sí te deja apostar Y cuando se desee Es un caballo Mister tijera Apuesta Cada nombre mejor que el anterior O sea, es que Todo va pasando nombre Y cada uno mejor que el anterior Pero cuánto tengo ¿Este pago? Son mis fichas Pero mira Yo te iba a preguntar Yo te iba a preguntar ¿Es ilegal ir fuera del casino Con las fichas? No, no Son legalísimos No hay problema No, no, son tuyas No, tú puedes decir No Son legales Antes me paró la policía Y no me dijo nada Y tenía fichas Sí, sí, tenía fichas Ah, está bien Entonces Por si acaso Entonces Esto es a mí No sé si te pasa Si quieres buenos planos También tienes arriba La zona de la azotea La policía Son un poco envidiosos Yo creo Porque me ven corriendo Con el coche Y no paran de parármelo Hijos de puta A ver si vas a tener Alguna luz de freno De posición fundida O algo Ah, sí Una luz de freno Diariamente cinco veces Pero es que tanto ¿Qué le haces al pobre coche? Hombre, tú piensa Que yo le tengo el nitro Y yo corro con el nitro A más no podés Ah, claro, claro Y tú piensa Que ya así en el nitro Si me pilla casi 300 Con el nitro Se me va Pero se te va a literal De las manos De volante Claro, claro Yo soy un peligro Al volante Por eso yo creo que me para ¿Por qué la pasaste? ¿O cojas media piedra? Por el cinco Nah, tampoco Media piedra, tampoco Pero sí, sí El final ha amarrado Eso le pasa Que doy un par de volteras Con el coche, ven Esto tarda mucho ahora Y ahí es invenida Coge y estaba No sé si tú sabes Que por aquí se mueve Este cartero Ilegal y demás Mucho tiempo Me ha decepcionado lo muy lindo Tío Porque siempre Siempre que abro tequila Hay farana Pues eso Pues ahí es una carrera Esta de moto Y nada pues Estaba hablando con el ganado Yo nunca he ganado Para los caballos Era desde Nunca ganaste Que mala suerte Y se gana Y del premio es mucho Uh Hasta ahí arriba Depende cuánto apuesto Claro y yo me la vez Ah, entiendo Te sale la parte de abajo El profit que tiene Jugándomela Yo iba al riesgo Qué loco tú Hombre, la vida Hay que subirla Intensamente La subiste La parte de abajo Claro, pero yo Es más Había un tío Topeo una pata Y como se me intentó Una pata Se fue para la derecha Y se comió un árbol Y ahí se quedó Está bien, entonces Pero nada, no se puede ayudar Porque esto es ilegal Si tú ayudas Te pillan después Tú corre Ese muchacho habla muy alto No, pero No porque estés al lado Sino porque Tienes una voz muy fuerte Digo Ah, vale No sé A lo mejor ahora No me escuché A ver ¿Vas a apostar o qué? Mira, y tu pantalla Porque es lila Y la mía es roja No tiene nada que ver, ¿no? No, no tiene nada que ver Ah, misma mierda Me siento con algo Pero misma mierda Aposté por el 4 A ver que me gustó Lo de las tijeras El Mr. Tijeras Tienes suerte Claro Tú ves que abajo Pone 4 de 1 2 de 1 9 de 1 Y demás Se supone Sí, eso es la vez Que ha ganado No, esas son las Las apuestas que están Mientras más apuestas En contra Más dinero te llevas Ah, entiendo Y si gana, claro Si gana, claro Es porque tiene menos Posibilidad de ganar Pero puede ganar Es donde si sale bien Te llevas un buen pellizco ¿Ajera apostaste? ¿Ajera apostaste? Eh Al 5 Al final amarrado Ah, para Vamos a para Pero hay mucha gente Que ha apostado Por ese, ¿no? No, eso es al revés Que tiene muchas Posibilidades de no ganar ¿De no ganar? Sí Está bien Pero si ganas Te vas a ganar Más dinero Porque en su contra Hay 27 Yo me quedo Venga, mi niño ¡Éllale pa'lante! Ya Ay, Dios El 3 se quedó Pa' atrás ahora Están muy igualados ¿Qué es esto? Mira Ay, mi madre Nos vamos pa' abajo Canal 1 Lo personaje Yo me quedo, papá Y ahora los dos Perdimos dinero No doy una, ahí te Bueno, pero son pasos Que cosas Está bien, entonces Además, solo apostaste 10 Tampoco perdiste Es gran cosa No, mi niña No aposté Mucho Porque Estabas probando Estabas tanteando Claro Claro Estaba probando Estaba bien Y te levantas Al botón de encima Exacto Muy bien Es que Mira, esta señora Está grabando Qué de gente Hay, muchacho No te pide ni copiraje Ni te pide nada Te graba así por cara Sí, sí ¿Eh? ¿Me habrá reconocido De la tele? Puede ser Puede ser Y después tienes aquí Mequinitas traga perra Y demás Porque si quieres Estar un día chile Acuérdate Todos los días Venir a tirar Mira, y eso ¿Para qué es? Para exponer un coche Exacto A veces se sortan coches Amigo Está bien, entonces Ah, qué maravilla Entonces Gracias Que hayan ambientado Esto y todo Con gente Y nada Esto es todo Básicamente Todos los días Intenta venir una vez A tirar ruleta Y ya está Pues la tendré en cuenta Muchas gracias Amir A ver qué pasa Con las noticias Media ciudad Se va a enterar de esto Claro Que venga Si eso es importante Para la gente Ah, pues Está bien, entonces Pues nada, Sammy Te dejo Muchas gracias Un saludo Por todo Igual Hasta otra Hasta otra Chaíto